De ser una madre, frente a un tumba llorando Desde esto será muy tarde, para luego lamentar que tu alma se estará quemando Corre que se nace tarde Corre que se nace tarde Me han dicho por ahí, que aunque te han descomportado En ti siempre es un vacío que no vienen tus amigos, te la pasas recolgando Me han dicho por ahí, que te han descomportado Te la pasas en iglesia, ponte, 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 ponte Te la pasas recolgando 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 Corre que se nace tarde Y Jesús está recolgando Te la pasas recolgando El caldazo va llorando Esto será muy tarde Para el nuevo no me caeré Tú no se espera quemando Pasa el pie Pasa el pie En realidad ahora yo he predicado lo que tú has puesto en mi boca Yo lo he quitado y he agravido O mi alma ahora yo Yo he predicado el mensaje que tú me diste El mensaje que tú me diste Porque tú no sé, porque tú no sé Tú no sé, tú no sé Tú no sé